Ya, 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 ok. Vamos a ponerlo en silencio entonces. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Militaryまりersonalièrement. Así que vamos a hablar de qué manera nosotros le podemos ayudar a mejorarlo, a sanarlo y también cómo le hacemos tanto daño. Es por eso que estamos haciendo este tema del día de hoy, cerebro y personalidad, y nos remontamos al año de 1906 en Estados Unidos, cuando se empezaron a hacer las investigaciones. Estaba todo en el crepúsculo de hecho de lo que son las primeras investigaciones acerca acerca del cerebro, hubo un doctor quien publicó un libro, yo tuve el placer de leerlo hace siete años, justamente fue uno de los primeros libros que llegó a mis manos acerca de lo que es neurociencia, porque todo empieza en el siglo XX. Entonces, este libro ha impactado la vida de muchas personas, pero sobre todo tiene arrastres de lo que es en sí los primeros avistamientos del conocimiento del cerebro. Recordemos que los psicólogos y en este caso los psiquiatras muchas veces son personas, como lo dice el doctor Amén en sus libros, que vamos a hablar de uno de ellos más tarde, que cuando alguien tenía algún tipo de padecimiento, por ejemplo, que relacionaban al cerebro, pues solamente ellos aportaban en base a lo que estudiaban ciertas sugerencias, porque en ese entonces no estaban haciendo las cirugías del cerebro. Entonces, en este libro de cerebro y personalidad, en inglés Brain and Personality, del doctor Juana Thompson, él nos explica acerca del comportamiento del ser humano y cómo nuestro cerebro se va moldeando de acuerdo a nuestra conducta y a las ideas o pensamientos que nosotros vamos consiguiendo. Y obviamente, él nos describe en este libro acerca de la historia de Helen Keller, que estaba compartiendo aquí con Dana y con la señora María, acerca de esta historia que hemos escuchado muchas veces, que algunos de ustedes imagino que han leído la historia de ella, y pues después de los 19 meses, fueron 19 meses que pasaron de felicidad para ella, como ella lo narra en su libro acerca de su propia vida, su biografía. Ella nos dice que 19 meses ella vivía en la felicidad, era una niña muy alegre, muy contenta, pues su familia obviamente era una familia pues que era muy armoniosa, muy humilde, y pues todo esto pasó en Alabama. Entonces, ella en su libro nos narra acerca de su vida y cómo ella superó lo que es la ceguera, lo que es la sordera y obviamente la falta de labio. Pero, ¿qué fue lo que le pasó a los 19 meses? Entonces, en el libro ella narra que le dio una meningitis, que sabemos que la meninge es una de las partes, es una tela que cubre, digámoslo así, el cerebro y lo que es la parte espinal que tenemos nosotros. Entonces, esa meningitis la dejó a ella en ese estado incomaleciente. Pero ella obviamente, en otro libro que escribió que habla acerca de la oscuridad, la luz, ella nos explica todo ese proceso que ella tuvo que vivir, que fueron años en los cuales ella, con la ayuda de una maestra, aprendió a desarrollar esas habilidades psicomotrices y que le ayudaron a comunicarse con los niños ciegos, con las personas obviamente que estaban en el mismo estado que ella y después pasó, con el paso de los años, a escribir libros, editar conferencias. Pero, ¿por qué relaciona esta historia de Helen Keller con el libro de Brain and Personality que lo tenemos aquí? 1906, es un libro muy, pero muy antiguo, digamos así, alrededor de 100 años. Pero en este libro el doctor Thompson nos habla acerca de la historia de Helen Keller, cómo ellos estudiaron a esta joven. ¿Por qué? Porque a través de los años, como ella iba superando la falta del habla, estar ciega, ella vino desarrollando ciertas facultades con un buen entrenamiento que llevó a mucha disciplina, lo cual fue moldeando su cerebro y obviamente su personalidad. Fueron los pensamientos que plantaron en ella, las relaciones que mantuvo en ese tiempo con todas las personas que moldearon su pensamiento y ayudaron a que ella desarrollara ciertas habilidades para comunicarse con los demás. Entonces, la personalidad de nosotros tiene que ver mucho con nuestro cerebro, porque es el órgano con el cual nosotros nos comunicamos con los demás. Helen Keller nos narra en este libro, que también se les sugiero que lo lean y pues de hecho lo pueden encontrar en las redes sociales, The Story of My Life, que fue publicado en 1903. En este libro ella también nos narra cómo con el tiempo ella, como muchas personas cuando pasan ciertas circunstancias, no están preparadas para tales. Entonces, se deja sumergir en una adversidad. Entonces, de ver cosas tan bonitas, de percibir la vida de una manera diferente, su vida fue, digamos, abreviada en ese sentido, porque de estar sana pasó a no estarlo por la situación en la cual se encontraba. Hasta que en algún momento ella tuvo el gusto y el placer, como lo narra en Washington, de conocer al muy reconocido, lo hemos escuchado también, inventor del teléfono, el doctor Alexander Graham Bell. Entonces, el doctor Alexander Graham Bell, cuando tuvo también el gusto de conocerla a ella, ella estaba estudiando, obviamente, este caso, porque la esposa del doctor Graham Bell y su hermana estaban mudas. Entonces, así fue como se empezó a relacionar y él fue quien la dirigió a un sitio diferente para que pudieran buscar apoyo para que la ayudaran a ella. Entonces, así fue como ella conoció a una mujer que cambió su vida drásticamente, quien fue su instructora, Miss Sullivan, como ella decía. La señora Sullivan era una persona que trabajaba con niños y con niñas, obviamente, con ese tipo de patologías sobre ese tipo de problemas. Y ella, desde el momento en que llegó con Helen, Helen narra en su libro que tan pronto ella llegaba a la gente, ella percibía su energía, si era bonita, si no lo era, y ella se comunicaba con ella a través de la mano, a través del tacto. Le tocaba la mano y era como se comunicaba con ella. Ella narra que Miss Sullivan la ayudó mucho a desarrollar todas estas facultades que ella desarrolló para lograrse convertir en una escritora y conferencista y, por ende, obviamente, salir de esa situación y dejar un gran legado para la humanidad. Ahora, ¿por qué nosotros incurrimos en la historia de Helen Keller? Porque empezaron a estudiar, entonces, los neurocientíficos acerca de cómo es que el cuerpo reacciona ante las situaciones que nosotros vivimos y lo vemos a diario, por ejemplo, cuando vamos a Nueva York, en el tren. Nosotros sabemos que las personas, cuando uno se enoja, por ejemplo, cuando uno se molesta, inmediatamente la respiración se altera. Y el aparato respiratorio lo que hace es que, en vez de producir más oxígeno, produce más dióxido de carbono, lo que hace que nos pongamos de mal humor, que nos pongamos irritables, que cunda el pánico en nosotros y nos sintamos muy mal. Por eso es importante que nosotros, a través de este tipo de programas, vayamos desarrollando ciertas habilidades y, sobre todo, leyendo los libros de los cuales estamos hablando. Incurro una vez más en Brain and Personality, que es un libro que ustedes lo pueden encontrar en bibliotecas donde hablan de los primeros estudios que se hicieron acerca del cerebro y la relación con la personalidad. Ahora, ¿estamos hablando del cerebro por qué? Porque entonces nos vamos a remontar ya hace unos años atrás, donde vamos a hablar acerca de lo que es cómo nuestro cerebro se va moldeando. Ya lo hemos hablado en otros programas aquí, si ustedes recuerdan. Hay un libro que también escribió el Dr. Thompson que se llama Light, Death and Immortality. Vida, muerte y inmortalidad. También Mundell narra cómo el cuerpo, obviamente, el alma sobrevive al cuerpo. Y todo esto está relacionado con lo que hace el cerebro, porque el cerebro es solamente un órgano que nosotros debemos de cuidar y de tratar. Y ya vamos a hablar de Brain and Bite, que nos habla el Dr. Amin también en sus libros. Entonces, la meningitis que tuvo Helen Keller, pues la dejó ciega, sorda y muda. Y a través del entrenamiento adecuado de Miss Sullivan, ella desarrolló una personalidad muy agradable, superó esa adversidad y por eso es que conocemos su libro y su historia hasta el diario. Pero, ¿qué tiene que ver eso con lo que somos nosotros? Y antes de seguir, me gustaría aquí conversar con Dana y con María, porque yo sé que ellas han vivido un proceso. Y en ese proceso, ellas han pasado de ser lo que fueron, porque fueron, a lo que son el día de hoy. En su comportamiento y su conducta, porque yo soy un vivo testigo de lo que he visto en ambas. Entonces, voy a empezar con Dana. Háblanos cómo tú, a través de que empezaste, porque tú estabas en tu búsqueda, ¿verdad? De información, de que veías cosas y dices, esto ya lo sé, esto lo conozco, quiero más. Porque así también lo estuve yo, y mucha gente. Cuando tú llegas con nosotros, te empiezas a conectar, porque detrás de nosotros hay mucha gente que nos respalda. Y empiezas a ver lo que hacemos. Yo noté un cambio drásticamente en tu conducta. Y corregiste muchos patrones que traías de tus tabús, de tus creencias que plantaron en tu subconsciente, que se quedaron grabados en tu sistema nervioso central. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, el proceso fue, más que nada, como tú lo dices, que andaba en mi búsqueda, ya tenía amigos que me reconozcan en libros. Entonces, prácticamente ya lo básico, digamos, lo estuve, hablando del abecedario de A a la Z, estaba en la A, moviéndome hacia el B. Pero cuando yo te conozco, y conozco a tu equipo, empiezo a reconocer más lo que es el cerebro, que no me dices. Y luego decía, mi comportamiento, el ser voluble, entonces me dije, pues así soy, esa es mi personalidad y no lo voy a cambiar. O a veces uno quiere cambiarlo, pero no entiendes la razón del por qué eres así, o por qué te está pasando. Yo también lo conozco a Alejandro, me habla, tomo unos seminarios con él, y nos empieza a hablar, yo, nos empieza a hablar sobre el cerebro, ¿verdad? Y me dije, eso es el cerebro, entonces me invito a investigar sobre ello también. Y pues bueno, a medida de esto, cuando era muy niña, como cuatro años, cuando yo tengo un poco sube razón, tuve una caída, y yo tengo una cicatriz en la frente, entonces ya, como Alejandro lo acaba de decir, y lo que vamos a tener, eso influye mucho en nuestro comportamiento. Aparte de que, de todo lo que, de los procesos que hemos vivido, como lo que es, yo toco la violencia doméstica, como la violencia familiar, ¿verdad? Todo eso queda en nuestro subconsciente y nos hace tener un aumento. Un lugar es el que, no sabemos si estamos bien o estamos mal, nos plantan tantas, este, nos plantan tantas frases negativas, no puedo, no puede ser esto, que no vamos a llegar a ningún lado, y por ejemplo, no voy a llegar a ningún lado, no voy a poder ser la persona que quizás soñamos ser, ¿verdad? Entonces, pues, en todo este proceso, la verdad, ha sido muy bonito descubrir todo, que conocer tu cerebro y que puedes ir cambiando en base a lo que sabes, de que parte de tu cerebro está dañado, y cómo puedes irte cuidando más que nada, alimentándote bien, hacer ejercicio, leer, todo eso ayuda a tu cerebro a tener una elasticidad tan accesible, y por eso vas cambiando tu forma de ser, de ser negativa, ser positiva, y bueno, ahora estoy feliz, no sé, es inexplicable decirlo, porque ahora río bastante, anteriormente sí también fue algo muy difícil, no, no quiero reír, y pues, estaba a mí me quedé en mi esposa, no podía, no podía entenderme ni yo misma, pero ahora prácticamente no sé. Porque ya conoces más tu cerebro, porque sabes que el cerebro está de acuerdo al doctor Amén en su libro, Cambia tu cerebro, cambia tu vida, entre tantos más que son demasiados, hay que estudiarlos, él habla de las cinco áreas en las cuales él maneja el cerebro, ella habla de la corteza frontal, que es la zona más antigua que tenemos, habla del sistema bien poco profundo, de todo lo que son las partes que lo constituyen, y nosotros eso lo enseñamos en los seminarios, pero Dana lo acaba de decir en palabras muy sencillas, cuando ella empezó a darse cuenta que hacer algo diferente iba a cambiar su vida, en este caso, la información que ella tiene, que ha conseguido, le ha ayudado a mejorar su conducta y por ende su personalidad. Estar en una, digamos, haciendo un momento en el cual ella estaba muy negativa, tal vez te aislabas mucho, ¿verdad? También, te atermetizabas. Efectivamente. Ahora ella ha cambiado y pues el cambio es muy lógico y lo podemos ver acá, pero ese trabajo lo ha hecho ella, nosotros solamente la hemos orientado. Lo mismo que María, María, en el caso de usted, usted tiene ya una carrera, tiene una trayectoria profesional, usted tiene años trabajando con niños, conoce mucho de lo que es la pedagogía infantil, tiene hermosas hijas e hijos también, que la acompañan, con mucha gente que la admira y la respeta, además de que tiene su libro y ahora nos está apoyando en todas las actividades. El proceso de usted, porque usted se preparó por muchos años para ser docente, ha sido diferente, pero cuéntenos, cómo usted ha cambiado, digamos, de llegar a una profesión académicamente ya que usted desarrolló, ahora ya está incursionando en esto, que es el área en la cual nosotros estamos, que es la autoayuda. Pues mira, Alejandro, como tú ya me dijiste, yo, bueno, hace un estudio, ¿verdad? Yo tomé un curso también de psicología y ahí yo entendí muchas cosas. Bueno, además de que el trabajo con los niños me ayudó a conocer el proceso de cada niño, que todos somos seres muy diferentes y que ahora quien evoluciona a su forma de ser. También en la capacitación que recibí de psicología yo entendí el tipo de comportamiento de cada persona y ahí eso me iba enriqueciendo más, de aprender a conocer más. Pero ahora también me he dado cuenta de que con el proceso también yo me he aprendido a conocer más a mí misma, porque yo entendía a los demás, pero no me entendía también a mí misma. Y es algo que también, como dijo Jesús y otros científicos decían, conocerte a ti mismo, date a ti mismo y entiendete a ti mismo. Pues son esas tres partes muy bonitas y muy importantes que hasta hoy yo la he venido a poner, digamos, en práctica aquí. Porque yo siempre entendía a los demás, pero no me entendía a mí. ¿Y qué es la parte más contradictoria? Porque no podemos entendernos a nosotros mismos, nos estamos entendiendo a los demás, pero llega un punto en el que ya no podemos entender a los demás porque no nos hemos acabado de entender. Eso me pasaba antes y ahora estoy esclareciendo mejor todo. Y entonces esto, como tú dices, aquí yo he pasado por esa etapa, por ese desarrollo, esa evolución. Y lo que tú hablas desde la niña, ¿verdad? Con su problema es, porque es algo muy bonito y que también lo he entendido aquí, que nosotros somos un centro de energía y que eso fue lo que ayudó a la niña a desarrollar sus maces. Si tú miras, nosotros conocemos nuestro cuerpo y tenemos muchos puntos energéticos de pulsación. ¿Verdad? Como nosotros decimos en nuestro país, el pulso. Si tú te tocas tu cuerpo cada día y sientes, tu pulso está bien. O sea, lo que significa que estamos vibrando a una alta frecuencia. Y a ella su cuerpo se lo pusieron a experimento. Y eso significó de que sus puntos energéticos estaban prácticamente vivos. Y por eso esta niña logró su evolución. Sí. Desafortunadamente, todo lo sabe, ¿no? Como Albert Einstein decía, que el 40% de nuestro cerebro, perdón, es lo que tenemos en práctica. Desconocemos el otro 60%. Cuando nos llegan a pasar algunas peripecias, como lo que pasó en Encolor, empezamos a desarrollar el otro 60% que tenemos durmiendo, digamos, así porque muchos de nosotros a veces decimos no podemos y venimos a la negatividad, pero más sin embargo, cuando a veces alguien nos reta, nos lo vemos como una humillación, lo vemos como algo de superación personal. Y dices, si él me dijo que no, o ella me dijo que no, yo voy a demostrar que sí pues, y empezamos a trabajar en ella. Y vamos descubriendo más nuestro cerebro, poniendo en práctica más de todo eso. Entonces, nosotros los seres humanos siento que debemos de pasar con algo negativo para sacar lo positivo. Y descubriendo los músicos, descubriendo nuestro cuerpo. Y como nos aparece, el cerebro es nuestro rey, nuestro príncipe. El que nos manda toda la información a nuestro cuerpo, el que dirige toda nuestra energía, digamos. Y como te digo, nuestros puntos energéticos son los que nos permiten esta vibración que nosotros sentimos. En cualquier estímulo que nos asusta, o que nos reímos, o algo que nos hace este cortocircuito. ¿Y qué más? Pues que nos reímos de emoción, de alegría, pero también lloramos. Y también es algo, es una energía que nuestro cuerpo lo siente. Y tiene que sacar. Y tiene que salir, porque si no, imagínate, vamos a explotar. Y tenemos un ejemplo de los volcanes. Si los volcanes no hacen su erupción, imagínate, quizá ya no existiera, pero los volcanes hacen su erupción para poder volver a recibir nuevamente esa energía. Sí, como las ollas de presión. Exactamente. El energía que tiene, tiene que explotar. Así es. Y bueno, y gracias a Dios, pues, es algo tan lindo que la naturaleza nos manifiesta. La erupción de los volcanes queda y vuelve a a su estado normal. Como si ya no quiere tanto, necesito sacar este aire que tengo, este dióxido de carbono para tener aire limpio. Y es la que trae beneficio a la tierra. Definitivamente. Fíjense, el proceso de cada uno de ustedes ha sido diferente y han llegado, que es lo importante. Ahora, todos los factores que se mencionaron, que Dana estaba compartiendo, afectan a uno desde pequeño. La crianza, sabemos que el sistema patriarcal, la matriarcal también, hacen que nos mistifiquemos. Y de eso vamos a hablar ya próximamente en agosto con el señor Torres en el seminario de Creando Amor, porque todo eso tiene que ver con nuestra personalidad. Lo que nosotros traemos, que ya la dos veces en la sombra de Carlos Tanguyón, todos tenemos una sombra, todos tenemos un lado negativo. Y esa personalidad que tenemos se va moldeando conforme nosotros vayamos conociéndonos y despertando conciencia. Y hay varios grados de conciencia. Hemos hablado ya aquí la última vez y lo hemos escuchado del igual con un gran medio brasileño. Entonces nosotros vamos moldeando nuestra personalidad y lo que le pasó a Helen Keller tenía que ver con los primeros artismos de lo que es la plasticidad del cerebro. Entonces me voy a ir con el doctor Dorman Deutsch, psiquiatra y psicoanalista quien publicó un libro que se llama The Brain That Chains Itself. Esto fue en el 2007. Se lo sugiero que lo lean. El cerebro que se cambia a sí mismo. Donde él nos habla acerca de la plasticidad del cerebro. Cómo a través de nuestra conducta nosotros vamos moldeando nuestro cerebro. Las personas que son por ejemplo que tienen malos vicios como fumar o beber en exceso hacen que su cerebro se envejezca y fallezcan muy jóvenes. Los pensamientos negativos deterioran el cerebro porque son energía. Otro de los libros que le complementa también que le sugiero leer es uno del doctor Michael Mercenic que este libro se llama Sunwire donde habla acerca de la plasticidad también del cerebro y la neuroplasticidad. Entonces el doctor Amén en el libro que tenemos aquí que estamos ahora estudiando aquí en equipo Siéntete mejor ahora y para siempre el doctor Amén nos habla de eso. Él explica que todos debemos amar nuestro cerebro en términos simples. Amar nuestro cerebro respetarlo y nos habla del brain and body. Tener se puede decir con una envidia sana de las personas que tienen el cerebro sano y que ayudan a tener tu cerebro sano como en el caso de nosotros puedo decirlo que el señor Torres nos enseña no fuma no bebe digámoslo así y nosotros queremos serlo como él porque él tiene una mente prodigiosa y no hemos hablado de la mente estamos hablando solo del órgano. Obviamente si hay un cerebro sano hay una mente sana. Entonces el doctor Amén nos habla que a Warren Buffett le manejan dos reglas en su vida. Warren Buffett es uno de los inversionistas más grandes de Estados Unidos también le sugiero estudiar su biografía es muy profundo y hay dos reglas la primera no pierdas dinero y la segunda no olvides la primera regla y entonces el doctor Amén nos dice yo también tengo dos reglas la primera es no pierdas células y la segunda no olvides la primera regla en este caso las neuronas una vez que se pierden las neuronas sabemos que ahora se regenera pero anteriormente hace 20 o 30 años atrás se entendía otra definición en la psiquiatría en la psicología que si se perdían ya no se recuperaron pero si se recuperan entonces en estos dos libros del doctor Mercenich y del otro doctor que acabo de mencionar el doctor Dorman Gott hablan acerca de la plasticidad del cerebro y como nuestra conducta lo va moldeando entonces si nosotros tenemos una actitud muy negativa nos estamos haciendo un daño que pudiera ser irreversible ya vamos a hablar de eso con más detalle adelante vamos a ver si tenemos algunos saludos por aquí chicas y después vamos a regresar hablando de Candace la neurocientífica y farmacóloga quien habló acerca de lo que son las moléculas de las emociones publicó un libro bestseller que vamos a hablar en breve ¿tienes algunos saludos? si tenemos a Aulandis Ineo que nos está sintonizando tenemos a Claudia Valerio María Magdalena Márquez Azucena Calixto Minerva Menciades Janet Paulisa Hernández Iván Saldana Zuligín y Lidia Manzanares Auxiliadora Medina y un mensajito de nuestra Magda que dice hola saludos a todos en cabinas conmigo la dama de hierro desde la ciudad de los vientos de Chicago esas son las personas que nos están sintonizando por ahora sé que nos van a seguir sintonizando más adelante y si no pues van a ver la grabación que se va a quedar ahí gracias muy amables gracias a todos por sus saludos los queremos mucho y esperamos verlos muy pronto en alguno de nuestros eventos y pues les vamos a pedir a nuestros directores y directoras técnicas que nos están coordinando este maravilloso trabajo desde México y aquí en Estados Unidos que nos manden a un breve comercial y le mandamos saludos a Marisela quien nos está apoyando ya una dama más se está incursionando ya en esto de lo que es el internet y en la parte técnica con nosotros gracias Marisela y pues obviamente a Tony que es nuestro director técnico la persona encargada de que todo este trabajo quede mejor y para lo que viene todavía volvemos en unos momentos no se vayan amigos regresamos Alejandro C.A.G.I.R. Publishing Editorial Core ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras en formato físico audiolibro o digital contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos formato físico audiolibro y libro electrónico de un modo fácil rápido y profesional si ya lo tiene diagramado está a solo un paso de su publicación si necesita ayuda nosotros le guiamos consúltenos en Estados Unidos hay 917-870-0233 en México al 01-152-246-144-9147 y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com 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 Gracias por ver el video. 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 ¿ Yo le dije, ¿no? ¿Qué? 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 Este libro? ¿Qué? 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 Entonces, ¿Qué? ¿Qué? que? ¿Qué? ¿Qué? que? ¿Qué? Pensaba esto? ¿Qué? 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 en las tres plantas, número uno el subconsciente, número dos el consciente y número tres el superconsciente ya nos hablaban de esto los primeros con la lista como Carl Gustav Jung y Sigmund Freud, como vemos poseemos en nosotros mismos el pasado, el presente y el futuro con esto los dejo, adelante bueno, vamos a ir a un saludo rápidamente, tenemos a Tony Shumara que nos está sintonizando, a Miguel Quisa, a José Pérez y Oliver Vásquez, muchas gracias por sintonizarnos y bueno vamos a pasar a lo que tenemos, seminario de cómo escribir un leadership coaching que se llevará a cabo el 20 de abril de 9 de la mañana a 1 de la tarde y seguimos con lo que es sábado 20 de julio, de 9 de la mañana 1 de la tarde, sábado 19 de octubre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde esto es en las oficinas de SAFE Latin America la dirección es en el 138 de la 39 Street, Union City, New Jersey pero vamos a a lo que tenemos ya en una semana que es la Feria Internacional del Libro la JUE 2019 12, 13 y 14 de abril y en él se llevará a cabo la conferencia El Empoderamiento de la Mujer la primera sesión será el 13 a las 11 de la mañana y la segunda el 14 a las 12 de mediodía y bueno ahí lo vamos a estar esperando para todas las personas que nos quieran acompañar nos dejen saber por mensajes privados por las redes sociales para que así tengamos un conocimiento y nuestras invitadas van a ser Ninfas Ciscos autora del libro Belleza Espiritual Ángela Soto autora de los libros Despertar y Corazón Poético María Auxiliadora Medina no nos falta autora del Palacio de Cristal Teresa Tlapa autora del libro Luz de Esperanza Amarisol Hernández autora del libro Imparable Blanca Iris Durian autora del libro José El Caracolito Perdido Liz Arisbet Rojas autora del libro Mi Perfecto Yo María Magdalena Márquez autora del libro La Dama de Hierro Annie Osadón autora del libro La Sagrada Familia de Sofía Joy Janet Hernández autora del libro Fortaleza Inquebrantable Tony Xiomara autora del libro Mi Perfecto Osada y su servidora Nana Morales autora de los libros Lo que callamos como mujeres todo esto se llevará a cabo en Levant College CUNY en el 250 de Bedford Park Boulevard Bronx New York en el Music Building solo les vamos a dar más informaciones privadas y deseen acompañarnos como les dije no olviden contactarnos en el servicio privado o en la publicación estamos disponibles y después tendré el domingo en la tarde tendremos la presentación oficial del libro imparable por nuestra autora Marisol Hernández y también Josué el caracolito perdido de nuestra autora blanca y discuridora esto se llevará a cabo de 5 de la tarde a 9 de la noche en el 662 de Docton Street en Bronx, New York 0 a 10 455 código postal y la inversión de este evento es de tan solo 35 dólares va a incluir comida y la copia de uno de los libros que para las personas que están interesados no duden en contactarnos y por favor empezar a adquirir su boleto que vemos que va a ser un grupo limitado todos estamos estupendo éxito en esto todo lo que hemos hecho es decir que no se queden sin su boleto contáctenos y acompáñenos a saber más de lo que nos transmiten nuestros actores después vamos exactamente con el curso de autorrealización y desarrollo espiritual que se dictará en tres sesiones la primera sesión la primera sesión seminario despertando conciencia de crucer sábado 25 de mayo de 10 de la mañana a 2 de la tarde la segunda sesión creando amor sábado 24 de agosto de 10 de la mañana a 4 de la tarde y la tercera sesión el seminario es sanación interior que se llevará a cabo el sábado 16 de noviembre de 10 de la mañana a 4 de la tarde estos serán dictados en las oficinas de 6 de latinoamérica ya la dirección una vez mencionada antes y también tendremos la feria internacional del libro en Nueva Jersey 2019 que se llevará a cabo el 7, 8 y 9 de junio estamos aún trabajando en la confirmación del lugar pero ya las fechas las tenemos disponibles y nos vamos para Denver que nos vamos de gira una vez más nos vamos de gira en este 2019 Dios nos ha proveído bastante trabajo y conocimiento con muchas personas y vamos a estar compartiendo en Denver estaremos en Denver del 3 al 17 de junio el itinerario está en proceso y regresamos por tercera vez a Chicago del 18 al 23 de septiembre que se están compartiendo algunos seminarios presentando algunos libros de algunas autoras que se han unido al equipo igual estamos trabajando en los itinerarios para darles algo más claro y nos vamos para la gira inspiracional a Los Ángeles California 2020 así que estamos ocupaditos hasta el 2020 que se llevará a cabo del 5 al 9 de marzo y el evento y los perdón el itinerario estamos en proceso con ello para darles algo más claro y bueno pues vamos a hablar algo acerca de la editorial ya saben aquí tenemos a señora Alejandra Aguirre si tienen algo que compartir quieren tener su escrito ponerlo en un formato físico o en un audiolibro y quieren compartir este mensaje al mundo ya saben con quien contactarse con el señor Alejandro Aguirre y que es www.alejandro.com o al 917-8700-0233 al igual que lo pueden encontrar en todas las redes sociales y mandarle un mensajito por lo que quieren saber más acerca cómo publicar cómo ser un escritor cómo querer ser un autor que nos abre las puertas en todos los sentidos y bueno el próximo programa el próximo martes estaré una vez más con mi equipo la señora María y Marisol y Claudia y vamos a tener una invitada especial la psicóloga Rita Barba y vamos a hablar del tema vamos a compartir rápidamente cuál va a ser nuestro tema que vamos a tener y se va a llamar Reconozcamos la igualdad de género sin extremos ni me gobiernas ni te gobiernos es un tema muy importante que estamos viendo que la sociedad en el mundo entero lo estamos necesitando nos estamos yendo a extremidades yo siempre he pensado y lo hemos pensado como equipo que no es un 50-50 es un 100 de cada persona para así avanzar en ambos géneros y respetarnos en un modo para poner este todo más claro como dije no hay extremidades porque el extremo siempre nos nos daña en todos nos divide más que definitivamente pues de mi parte creo que es todo o sea a lo mejor se me está pasando algo pero no es todo lo que tengo yo de compartir con ustedes en las giras que tenemos en lo que yo colaboro con el señor Aguilera pues una vez más si saben que quieren escribir quieren adquirir alguna copia pues contacten o sea cualquier copia de los libros que les pito de cualquier otra de nuestras autoras pues con gusto les estamos llegando hasta la puerta de su casa gracias bueno amigos ya saben tenemos una agenda muy activa gracias María por estar compartiendo con nosotros el día de hoy aquí que les vaya muy bien la próxima semana en su programa también a ti que bueno que Rita viene Rita saludos le mandamos aquí de todo el equipo y pues llegamos ya a la parte final amigos el día 16 de abril tendremos aquí una invitada especial que nos acompaña desde Chicago justamente nos envió un mensaje de texto ahí ella es coach profesional maestra conferencista y autora de los libros La Dama de Hierro y su próximo libro María Mantalena Márquez donde nos cuenta su historia como docente ella estará aquí con nosotros en reingeniería mental el día martes 16 de abril donde nos va a estar compartiendo su historia de vida y obviamente sus obras así que no se les olvide y pues bueno llegamos a la parte final gracias por sintonizarnos todos los martes en este mismo medio gracias a nuestro equipo técnico a todas las personas que nos apoyan y nos escriben bienvenidas son sus sugerencias comentarios por correo electrónico o cualquier medio de las otras redes sociales gracias por estar compartiendo con nosotros y pues volvemos la próxima semana con el programa Entre Mujeres conducido por Dana Morales y la profesora María Auxiliadora Medina también pueden seguirnos en Facebook en YouTube y en todas las redes sociales y en nuestro sitio web www.alejandosheguirre.com y el número telefónico es el 917-870-0233 y también pueden contactarnos a través del 347-206-0150 con Dana y pues bueno amigos gracias por todo nos despedimos y hasta el próximo martes hasta luego a todos feliz tarde ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video